Lo que vamos a vivir según los datos que se están revelando es una escasez y un control transgénico de la alimentación. Un control que ya existía, pero ahora le dan la vuelta a la tortilla y tratan de hacer ver los beneficios tan grandes que tiene la manipulación genética. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Se dice, se cuenta que las portadas del Economista son muy importantes las de diciembre, pues hacen una recopilación de lo que sucederá en ese año siguiente. Estas portadas nos han puesto los pelos de punta. Si siguen esta revista habrán notado que en el 2019 hizo alusión de una crisis sanitaria. ¿Qué nos deparará para el 2020? Decía, cuando nadie aún sabía del bicho. La portada que analizaremos es una portada mensual donde se mira el trigo y si lo observas de cerca, sus semillas son calaveras. Las personas que las hace son varias y acatan normas lo que debe de llevar la portada. Y esta nos dice de crisis alimentaria que se avecina. El Economista muestra donde las calaveras sustituyen los granos de las espigas de trigo. Una imagen en relación a los impactos de la guerra de Ucrania sobre el sistema mundial de alimentos. Luego de que el ministro de Comercio manifestase la intención de exportar 10 millones de toneladas de trigo para el presente año fiscal, la Dirección General de Comercio Exterior impuso el veto por el aumento del precio en los cereales, que amenaza la seguridad alimentaria del país asiático. Además, las altas temperaturas de las últimas semanas redujeron la productividad de la cosecha. El gobierno cumplirá con los pactos ya cobrados, pero no proporcionará más granos al mundo hasta nuevo aviso. En ese sentido, si así lo decidiera, la administración india estará habilitada para emitir un permiso especial para los países que corran riesgo de padecer la escasez alimentaria. Y dicen, no queremos que el comercio de trigo suceda de manera no regulada o que ocurra un acaparamiento. Dijo el secretario de Comercio del país asiático. Esta prohibición está motivada en la profunda escalada de precios internos, lo que generó una inflación récord en los últimos ocho años y golpea los bolsillos de los ciudadanos. El conflicto ruso-ucraniano también acarreó perjuicios económicos, como el disparo de los precios del trigo, con la subida de los costos de mano de obra, transporte, combustible y empaque. El grano aumentó repentinamente. La zona de conflicto puede parecer lejana, pero las consecuencias de la guerra de Ucrania tienen un fuerte impacto en África, India y el resto del planeta. ¿Podría ser lo que comento en los inicios de este video, cuervitos? ¿Qué? Se dice, se cuenta que es una escasez y un control transgénico de la alimentación. Un control que ya existía, pero ahora le dan la vuelta a la tortilla y tratan de hacer ver los beneficios tan grandes que tiene la manipulación genética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!